Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En un anterior video les comenté conceptos relacionados con el entrenamiento de imágenes y la visión artificial. Específicamente les comenté acerca de SVM, que es Super Vector Machine, y la clasificación de imágenes. Y ese video fue la antesala para indicarles que he desarrollado un curso que es de utilidad para temas de tesis, ya sea de tecnología, ingeniería y también de maestrías. Y en este video voy a indicarles lo que aprenderán de seguir el curso. Así que indicado esto, iniciemos. Para iniciar con el entrenamiento de imágenes utilizando Super Vector Machine, en el curso inicio indicando cómo instalar un entorno virtual en Anaconda. Y acá ya está instalado el entorno virtual. Posteriormente me dirijo hacia Jupiter, en donde voy a proceder a entrenar a las imágenes. Y para motivos de este curso, acá tengo a imágenes de entrenamiento de perros y gatos, en donde las imágenes son 40 imágenes de gatos y 40 imágenes de perros. Conocido esto, me dirijo hacia la parte de Anaconda y voy a seleccionar el entorno virtual. Posteriormente voy a dirigirme hacia la carpeta en donde está el archivo que contiene el código de entrenamiento. Simplemente ahí, voy a dirigirme hacia la parte de acá, simplemente aquí, a ver ahí, luego me dirijo hacia la parte de acá y abro este archivo. Luego acá inicio con los entrenamientos para cada imagen, así que selecciono lo que sería un cuadro de código de clic en Room. Posteriormente voy observando los pasos que va realizando este programa y continúo con esto hasta tener al modelo de entrenamiento listo para realizar las pruebas de verificación. Luego de que se ha realizado el entrenamiento de las imágenes en Jupyter, el código de entrenamiento devuelve a un archivo denominado mi-modelo.joylib. Y este archivo es de utilidad para encontrar al objeto de interés, ya sea entre variadas imágenes de entrada o también entre una fuente de video de entrada. Posteriormente acá podemos verificar la precisión de este entrenamiento. Entonces por el momento acá lo que voy a hacer es proceder a habilitar lo que es un padre frente a otra mascota. Simplemente ahí, aquí y ahí y doy clic en Room. Posteriormente aquí me indica que la predicción de esta imagen corresponde a, bueno, un 55% tiene de parecido a un pero, pero la imagen predicha es de un gato. En realidad esto se debe a que por el momento realicé el entrenamiento solo con 40 imágenes y esas imágenes son muy pocas para que el entrenamiento sea óptimo. Entonces acá lo que voy a hacer es proceder a habilitar otra imagen. Simplemente aquí voy a dirigirme hacia la parte de acá y voy a dar clic en Room. Entonces aquí me indica que la imagen tiene un 60% de parecerse a un perro y aquí me indica que es un gato. Esto es debido a como les indico a que las imágenes de entrenamiento son muy pocas. Pero acá en el código de Jupyter la idea es entender cómo se realiza el entrenamiento. Posteriormente que se haya entendido esa parte hay que realizar el entrenamiento pero utilizando Google Call Lab. Entonces acá en la parte de este curso también se encuentran los códigos para trabajar con la parte de Google Call Lab. Entonces acá Google Call Lab también realiza un entrenamiento pero la ventaja de Google Call Lab es que se puede subir gran cantidad de imágenes. Y se puede pagar por CPU para acelerar la velocidad del entrenamiento de las imágenes. Esa es la ventaja de utilizar Google Call Lab. Y al igual que la parte de Jupyter de Anaconda, Google Call Lab también devuelve a un archivo de entrenamiento. Posteriormente el archivo de entrenamiento es de utilidad para ejecutarse en Spyder. El cual permite ya interactuar con fuentes de video. Acá voy a proceder a iniciar este código y se va a acceder a la cámara de la PC. Entonces aquí voy a acercar a una imagen de un perro. Simplemente ahí. Observemos aquí me indica que se ha detectado un perro. A veces me indica que es un gato, un perro o un gato. Posteriormente voy a acercar a la imagen de un gato. Entonces ahí observemos. Aquí me indica que se ha encontrado un gato, un perro. Bueno ahí por el momento está gato, gato, perro. Esto también se debe a que el entrenamiento se realizó con pocas imágenes. Pero la idea del curso es entender cómo funciona lo que es la parte del entorno de entrenamiento. Para posteriormente realizar las pruebas de detección. Proceder a realizar completamente entrenamientos con más imágenes. Y acá en la parte de Spyder proceder a interactuar con OpenCV. Y también con las fuentes de video. En donde acá se realiza una verificación del código. Y luego de que el código en Spyder haya pasado a las pruebas requeridas. Se puede mudar ese código así como el archivo de entrenamiento hacia una Raspberry Pi 4. Y para esto acá en el curso encuentran a una imagen que se debe quemar en una microSD clase 10. Posteriormente nos dirigimos hacia la parte de la Raspberry Pi. Y acá voy a proceder a ejecutar un programa que permite interactuar con una webcam. Que está conectada en la Raspberry Pi 4. Simplemente ahí me encuentro en el entorno de MOBA XTER. Entonces aquí estamos observando una fuente de video. Acá lo que voy a hacer es acercar a la cámara primero una imagen de un perro. Voy a acercarle simplemente ahí. Entonces ahí se va a observar. Ahí me indica que la imagen detectada corresponde a un gato. Es el mismo principio. Este es debido a que el entrenamiento se realizó con pocas imágenes. También hay que tener en cuenta que entre mayor sea la cantidad de imágenes a entrenar, también más pesado es el archivo. Y por lo tanto la velocidad de procesamiento será más lenta. En el caso de la Raspberry Pi, esa parte de la velocidad de procesamiento, cuando el archivo es pesado, se nota pero a la primera. Bueno, acá voy a proceder a cambiar a la imagen. Voy a poner una imagen de un gato simplemente ahí. Entonces ahí vamos a observar la imagen del gato. Y es el mismo principio. Aquí, bueno, en este caso está indicando que ha encontrado a un gato. Bueno, con respecto a este curso, esto es lo que se aprende acá. Primero se inicia con la instalación del entorno de SVM en Anaconda. Posteriormente están los modelos de entrenamiento para Anaconda, Jupiter, también para la parte de Google Ecolab. Luego de que se ha verificado eso, se ingresa hacia la parte de Spider, en donde se puede ya interactuar con fuentes de video, en donde inicialmente se interactúa con la fuente de video por defecto que tiene la laptop. Posteriormente en el curso también está una imagen de la Raspberry Pi 4, que ya permite interactuar directamente en lo que es la parte de esta Raspberry Pi a través de la comunicación SSH. Bueno, todos esos recursos para interactuar tal y como acaban de observar, lo encuentran en el curso. Y luego ya la ampliación referente al alcance de este tema ya dependería de su proyecto porque acá ya tienen a una salida en donde les indica si un objeto detectado puede ser el de interés o simplemente no está ese objeto dentro de la detección. Y con eso se puede enviar esa información hacia la nube, tal vez hacia una app, se puede guardar en una base de datos, dependiendo todo del alcance de su proyecto. Bueno, esto es todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que revisen los videos de este canal, ya que acá encuentran información relacionada con la robótica, con la domótica, con la programación y con el internet de las cosas.